El video de un policía que le dispara varias veces en la espalda a un hombre negro reanimó las protestas contra el racismo y la violencia policial en Wisconsin. Lourdes Hurtado tiene las reacciones y las imágenes que le advertimos son muy fuertes. El reclamo contra la brutalidad policial se reaviva con protestas y disturbios en Kenosha, Wisconsin, donde una vez más la dolorosa historia de oficiales blancos disparando contra un hombre negro se repite. No se sabe exactamente qué sucedió antes de que se captara este video el domingo, pero muestra a los policías seguir con el arma empuñada a Jacob Blake y dispararle a quemarropa cuando entra su automóvil. Todos empezamos a gritar entre los vecinos porque para mí fue una injusticia lo que hizo el policía, no había necesidad de que él le disparara. Dentro del auto se encontraban sus hijos pequeños, de acuerdo con el abogado de la familia, quien afirmó que Blake intervenía en una disputa doméstica cuando llegó la policía y usó en su contra una pistola Taser. Blake se acercaba al auto presuntamente a revisar a sus niños cuando le dispararon siete veces por la espalda. Fue transportado a este hospital en grave estado. La comunidad está destrozada ahorita, todos se sienten tristes, enojados por lo que ha pasado. Los oficiales involucrados han sido puestos en licencia administrativa mientras el Departamento de Justicia de Wisconsin realiza una investigación independiente del tiroteo. Por su parte, el gobernador se solidarizó con la familia. Kathy y yo continuamos a esperar y a orar que él sobreviviera sus enfermedades. Y aprobó la movilización de la Guardia Nacional de Wisconsin para apoyar a las autoridades locales en mantener pacíficas las protestas, que anoche dejaron autos calcinados y destrozos en las calles. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.